Fabio Serpa era actor y galán hasta que en 1959 vio por primera vez un ovni. Desde ese momento se dedicó a estudiar el fenómeno y hoy es el principal referente de la ovnilogía en la Argentina. Todas sus historias tienen un punto en común. Alimentan nuestra capacidad de asombro. Bueno, ante todo muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Sabes que yo te admiro mucho. No, yo también a vos. Y se parte de la amistad. Claro, claramente, porque ya hablamos muchas veces nosotros. Y siempre, a mí lo que me pasa es que siempre aprendo algo nuevo. Y estaba pensando en aquellos que ven este programa y que quizás son jóvenes y no te conocen o no conocen mucho tu historia. esta cosa de ser un actor, un galán, y que de repente hay un acontecimiento que te cambia la vida. Claro. Yo tengo el orgullo de pertenecer a esa generación del 60 que cambió la cultura de este país. Pero justo un poco antes de la década del 60, en 1959, estaba haciendo Distrito Norte, y en el viejo Canal 7 empezaba mi carrera así, a conocerlo el público. Y vi un OVNI. Y ahí me cambió la vida, porque era un aparato tan raro, tan extraño, fuera de mi cultura, de mi conocimiento. Yo soy universitario, pero ver un aparato en pleno mediodía, que era como un bolígrafo volando, y verlo con un aviador militar que estaba al lado mío, me impactó muchísimo. Y ahí mismo ese aviador militar me dijo, cuando yo le pregunté, ¿y esto qué es? Me dijo, esto es un plato volador. Y yo dije, ¿qué es un plato volador? No tenía ni idea. Y ahí se formó lo que siempre tuve, y también arriba de los escenarios, y en la televisión, y en la radio, y en el cine. Siempre me llamaban el actor distinto a mí, porque siempre investigué, siempre le encuentro, quiero buscar las cuatro patas a la sota, y busco siempre indago, y ahí salió el investigador. Empecé a investigar qué era lo que yo había visto, y al principio era totalmente escéptico, yo no aceptaba la problemática. Que viniera, porque me dijo el aviador militar, el capitán Alexis de Nogáez, me dijo, son o naves extraterrestres para alguno, y otros, el arma secreta de alguna potencia. Pero después descartamos la posibilidad del arma secreta, porque es un arma secreta enormemente popular, porque ha salido todo en la tapa de la revista. Claro, fallaba como secreta. Sí, como secreta fallaba muchísimo, era muy popular, y ustedes, los periodistas, le daban una importancia realmente impresionante. ¿Y cómo investigabas en ese momento, Fabio? Y me basaba siempre en lo que es hasta ahora, en este año 2013 todavía sigues haciendo esa realidad. La columna vertebral de nuestra investigación es el testigo. Si el testigo miente, se cae todo el andamiaje de nuestra investigación. Y en aquel momento, yo siempre le pido perdón a aquellos testigos de la década del 60, porque como yo dudaba, y a mí me tenía que convencer la persona que había visto realmente un ovni, o que había visto el tripulante de ese aparato extraterrestre, yo le daba con todo, un interrogatorio de carácter policial, hasta que después vino un acontecimiento en 1963. Me acuerdo que fue el descenso de siete naves extraterrestres en una estancia tubumana, y ahí encontré, estábamos con el capitán Omar Roque Pagani, que era jefe del departamento ovni, la Marina de Guerra, y con el brigadier Eduardo J. Palma, que era jefe del departamento ovni, el Ministerio del Aire, y encontramos ahí en el terreno, eran bolitas de naftalina, las clásicas bolitas de naftalina. Y a mí le digo a Omar, si hacemos investigar esto, a ver qué es lo que... Y fue una peregrina y maravillosa idea, y ahí estaba el ingeniero Carlos Moreno, que era uno de los testigos, dijo, yo tengo vinculación con la Universidad Nacional de Tucumán, porque esto era en Tucumán, y ahí apareció un personaje estupendo, el doctor José Guillermo Gonzalo Tell, que 25 años después, cuando la Universidad de Tucumán me hizo un homenaje, yo lo hice venir a Gonzalo Tell, y él dijo una cosa, dice, yo fui honesto conmigo y también con la ciencia, Fabio me trajo esto, y yo lo investigué, y ¿sabés lo que salió? 96,58 carbonatos de calcio, y 3,22 carbonatos de potasio. Es decir, calcio y potasio, que no se unen en el planeta Tierra, calcio en estado puro, y que no perteneciera a la Tierra Tucumana. Alguien fuera de, si por eso lo extraterrestre, más allá de lo terrestre, más allá de nuestra cultura, más allá de nuestra ciencia, había colocado eso ahí. Me dice que bajan siete naves en Tucumán. Sí. ¿Quién le avisa que bajan siete naves en Tucumán? Porque usted lo cuenta, así, al pasar, y yo me quedo pensando en siete naves extraterrestres bajando en Tucumán, y se me hace difícil imaginarlo. La gente lo confunde, la imaginación con la alucinación. Y yo en aquel momento, en 1963, era un inverbe en aquel momento, ¿qué eran? Siete aparatos raros, etcétera, etcétera. Salió una noticia en la Gaceta de Tucumán, y ahí nos fuimos con el Capitán Pagani y con el Comodoro Palma, que después fue Vigradiel, Eduardo J. Palma. Fuimos, y ¿sabés lo primero que nos llamó la atención? Había cinco perros bravos, que aullaban como veinte días después del acontecimiento, estaban aullando. Y vimos también a las aves de corral que habían recibido los haces de luces compactos y coherentes de las naves, y aquellas aves de corral, veinte días después, estaban todavía como borrachas de tanta luz que habían recibido. Y ahí fue un toque de atención para nosotros, pero, y después interrogamos a los testigos, había un ex intendente de Tucumán, una directora de escuela, las tres chicas eran maestras, tenían un nivel cultural importante, y cuando encontramos esto, ahí con estas supuestas bolitas de naftalina, le dije a Omar, acá me parece decir que es algo extraterrestre, que no quiere decir que sean marcianos, ni jupiterianos, ni venusinos, como cree la gente, sino que es extraterrestre, fuera de nuestra cultura, de nuestro conocimiento, de lo que sabemos en la actualidad, y más hace 50 años atrás, todavía. Fabio, en 1969 el hombre llega a la Luna, y sobre la llegada del hombre a la Luna también hay una controversia, si bien de la NASA lo afirman, hay mucha gente que dice que es montado, ¿usted qué piensa? Neil Armstrong, que yo lo conocí, debe haber largado flor de carcajada, Neil Armstrong. Las cosas que me contó Neil Armstrong, era un profesor universitario, Neil Armstrong, que además era un as de la aviación norteamericana de la USAF, había sido un piloto de prueba de la X-15, y ¿sabés qué? fue el primer astronauta que bajó manualmente con una cláusula Géminis, aquellas cápsulas que daban vuelta solamente al planeta Tierra, y bajó Neil Armstrong, y vos sabés, cuando vino acá a Buenos Aires, él decía siempre, yo quiero conocer al ingeniero Ferro, ingeniero Ferro. Y en una conferencia de prensa que habíamos hecho en el Hotel Plaza de Buenos Aires, y yo estaba atrás de todo, y los periodistas, claro, como todas las cosas raras, soy el poco protagonista, giran para atrás y dicen, sí, yo conozco al ingeniero Ferro, es el director del observatorio Adara de San Miguel. Porque dice, él salvó mi vida, él salvó mi vida. ¿Sabés lo que pasó? Cuando él estaba con la Géminis 7, era un solo tripulante dentro de la Géminis 7, cuando le dan la orden en la NASA de que tiene que amerizar en el Pacífico, cuando entra por los cinturones de Van Allen, se pierde la comunicación con la NASA, y sobre todo puede haber problemas si hay alguna explosión solar. Entonces, él se llamaba para la NASA Roger. Dice, a Roger, mire, no va a haber explosiones solares, según Jodrell Bang, según Monte Palomar, según Arecibo, lo mejor es observatorios radioastronómicos. Pasan como cinco minutos y dice, Roger, mire, viene un comunicado de un observatorio de la Argentina, el Observatorio Adara, de San Miguel, que dice que puede haber una explosión solar. Bueno, se lo dieron como información, pero no la tomaron en cuenta. pero Neil la tomó en cuenta y entonces él manualmente preparó todo el descenso y cuando viene y se produce la explosión solar, él baja manualmente, yo me acuerdo, cuando baja Gemini 7, a Merisa y sale adentro de la cápsula, rubio, como era, era muy Johnny, ni el astro, y saluda con la sonrisa maravillosa que tenía, en la NASA dijeron, este es el que va a bajar en la Luna y fuimos a conocer el Observatorio Adara, yo le decía, este, mire que el Observatorio Adara es una cosita chiquitita, no es el Monte Palomar, ni nada por el estilo, pero lo abrazó el Ingeniero Ferro y eso y las cosas que me contó Neil Armstrong cuando estaba dentro de la cápsula espacial, la cápsula espacial Apolo, Apolo 11 es un FIA 600 chiquitito en que las tres personas, los tres astronautas que van, están flotando por la antigravedad, no están sentados como en un FIA 600, entonces tiene que trabajar uno y los otros dos estar ahí descansando, y ¿sabes lo que piensa Neil en aquel momento? Dice, tiene razón Albert Einstein, Dios no juega a los dados porque ve la perfección maravillosa de lo que es el universo y ve pasar aparatos, mira el planeta Tierra y dice esta pequeña cápsula espacial y nos hacemos tantos problemas en la inmensidad del universo. Fabio, ¿están entre nosotros? ¿De repente por la calle? Todos los casos, los dos mil casos de contactos del tercero, del cuarto y del quinto tipo son con formación antropomórfica, con formación humana igual que nosotros. Los seres con antenita y los seres raros y extraños es el reino de la ciencia ficción que no tiene nada que ver con nosotros que es la documentación de la presencia extraterrestre en el suelo planetario. Esto es la ovnilogía, estudio tratado del mundo de los óvnis. Ellos se pueden parecer a nosotros. Son todos iguales que nosotros. Hay seres bajitos, medianos, altos, hay nueve tipos diferentes de seres extraterrestres pero tienen un común denominador que es la conformación antropomórfica. La cabeza, los hombros, el tronco, las dos piernas, los dos brazos, exactamente igual que nosotros y pueden caminar por la peatonal Florida o por Manhattan o por Boulevard Saint-Germain-Deprêse en París y pasar desapercibidos. Acá lo importante también es, me parece siempre, tener fe, ¿no? Porque esto también es una cuestión de fe. Hay que querer creer, ¿no? No. Yo siempre le digo a la gente y te lo digo a vos también, Clemente, yo no creo en los óvnis. Yo afirmo que existen los óvnis. Yo afirmo que existen la nave extraterrestre, ¿sabés por qué? Porque buscando el sí, buscando el no, en la investigación me encontré que hay sí, que es una verdad esto. Entonces puedo darme el lujo de decir que acepto esta realidad de la vida extraterrestre. Lo digo lo mismo con Dios. Yo no creo en Dios. Yo afirmo que existe una luz, una energía, una entidad, no sé, como querramos llamarle según las religiones parcialistas que tenemos acá en este mundo terráqueo, pero yo tengo la convicción y lo veo permanentemente en el consultorio con las consultas que hago. Me he especializado en la investigación de vidas pasadas y evidentemente ya sé ahora que la muerte no existe. Hace 40 años que he investigado la vida pasada y partí también del no, porque mi iglesia, la iglesia católica apostólica romana no acepta la reencarnación. Si están entre nosotros, ¿para qué están entre nosotros? ¿Para qué vienen? Hay distintas causales y distintos tipos de seres extraterrestres. Hay unos tipos de seres extraterrestres que vienen a estudiar y a analizar el planeta, a analizar también al ser humano, a la vida del planeta Tierra. Tienen lo que nosotros llamamos el criterio científico, son los extraterrestres científicos. Hay otros que no quieren tomar contacto con nosotros, son los que baja la nave o baja el tripulante y si son vistos enseguida vuelven a la nave y no quieren tomar contacto. que eso es muy común y corriente, lo hacemos permanentemente en la vida. Yo qué sé, caminamos por la peatonal Florida y no nos vamos contactando, pasamos solamente y no nos contactamos. Es una cosa muy común que hace el ser humano y ellos lo hacen también. Y hay otros, que es lo que más nos interesa a nosotros en la investigación, que nos están preparando para el futuro contacto con la civilización. Y hay muchos, en estos 54 años de investigación, me doy cuenta que van haciendo una aproximación y me estoy dando cuenta también que el ser humano terrestre está cambiando mucho y se está produciendo un cambio y una transformación en que se va a producir cuando se sea un contacto con una civilización extraterrestre, vamos a estar preparados para recibir esa hora cero de la humanidad, digamos, porque va a ser fundamental para nuestra vida y va a ser también un borrón y cuenta nueva y nosotros nos estamos preparando para eso, buscando mucho más la seguridad espiritual y no los otros poderes, el poder social, el poder político, el poder económico, que lo vivimos buscando permanentemente. Hay gente que lo busca eso. Yo busqué siempre tener más seguridad espiritual porque teniendo seguridad espiritual a uno se le abren las puertas de todo lo otro. Totalmente. 100%. ¿Hay alguna película que haya podido reflejar de alguna manera más o menos fidedigna el fenómeno ovni? Encuentro cercano al tercer tipo. Steven Spielberg a los 24 años estrena Encuentro cercano al tercer tipo pero a los 21 lo llamó el doctor Joseph Allen Hynek el astrónomo de la Universidad de Cornell le puso el grabador y me dice doctor Hynek hábleme de los ovnis y le empezó a contar Hynek y después también nos pidió a muchos investigadores de distintas partes del mundo que le mandáramos material y en el encuentro cercano del tercer tipo cuando el protagonista Richard Reifus se va en un haz de luz con los enanitos ese es el caso de un camionero argentino que vivió una experiencia así en la zafuera de Bahía Blanca y yo se lo pasé al doctor Hynek y está reflejado. Encuentro cercano al tercer tipo que fue presentado como una película de ciencia ficción es una película documental que narra episodios verdaderos y auténticos que le va pasando a un protagonista a Richard Reifus y es la primera vez también es una bisagra histórica cultural en cuentos cercanos que los extraterrestres no son malos ni que no vienen a invadir ni nada por el estilo sino que están buscando el contacto y lo da Steven Spielberg año 1978 que fue cuando se estrenó también tuvo otra virtud de Steven Spielberg de en cada país que iba a la película él pidió que cada investigador importante Antonio Rivera en España Jacques Vallée en Francia Pedro Ferriz en México y a mí me tocó en la Argentina y yo le presenté a la película no solo en la Argentina sino también en Chile y en Uruguay porque era una bisagra histórica cultural fue encuentro cercano porque la gente ahí se empezó a dar cuenta de que no eran los terroríficos hay gente que todavía sigue diciendo en este año todavía en pleno siglo XXI yo le tengo unos miedos a los extraterrestres no no le tengas miedo a los extraterrestres tenerle miedo más a los terrestres porque los extraterrestres en 70 años que vienen apareciendo en el planeta Tierra con la tecnología que tienen nunca nos han invadido pero si ponemos a George Bush de piloto me parece que ahí cambiamos ¿no es cierto? ¿qué son las ciudades intraterrenas? es un tema tan absurdo pero es una verdad te lo vuelvo a contar en el año 1966 yo fui por primera vez a la isla de Pascua y un simple aborinje pascuense me dijo que la cordillera de los Andes era hueca y que había vida abajo de la cordillera de los Andes como estaba tomando pisco yo pensé y lo digo siempre porque este indio borracho ¿qué me está diciendo? escuchá pero no dije no y no dije sí empecé a investigar y ahora mi último libro que se llama OVNIS y ciudades intraterrenas es toda una documentación de estos casi 40 y más de 40 y algo más de años de investigación porque fui encontrando toda una investigación y una documentación científicos en distintas partes del mundo y en distintos países que hablan de esta verdad que investigan y analizan que yo la desconocía totalmente el saber es distinto al conocer el conocer es el conocer exterior y el saber es que saber intrínseco como la gente ha hecho popular un libro que parecía parece tan absurdo y tan raro pero le ha gustado y y me hablan maravillas del libro que me siento muy orgulloso voy a ir cerrando y le quiero preguntar por las vidas pasadas si ha investigado sobre sus vidas pasadas si no solo Fabio no importa importa Fabio como investigador y yo no hago terapia de vidas pasadas yo hago investigación de vidas pasadas que es distinto auténticamente la gente quiere saber qué soy qué es lo que está pasando de dónde vengo hacia dónde voy y y 12.000 consultantes en los 18 países que he vivido me han dado esta realidad de que existen las vidas pasadas yo partí también del no porque mi credo religioso la iglesia católica apostólica romana no acepta la reencarnación yo también hacía ya como 10 años que estaba investigando y me dije es verdad lo que me dice mi iglesia o es verdad lo que me dicen los testigos y me estudié todas las religiones esas vidas y por haber y la mayoría todas son reencarnacionistas porque es más lógico que no solo tenés esta vida yo ahora digo pero con toda fuerza y con toda documentación la muerte no existe la muerte no existe es el tránsito a otra vida que te lo dicen mismo en cantidad de las religiones del mundo lo dicen y y tiene una realidad documental realmente muy muy importante y le viene muy bien a la gente porque se empieza cada una de las personas que se consultan se empiezan a dar cuenta de que se trata la vida entonces cambia seguí siendo siempre Clemente Cancela o Fabio Serpa o José Rodríguez o Manuela Pérez pero vas a ver la vida de distinta manera y vas a tener una sonrisa vos te das cuenta la gente siempre me dice usted como se sonríe y yo me sonrío porque auténticamente tenés una mente más objetiva y tenés una seguridad espiritual y te das cuenta que a veces los avatares de la vida y hay gente que le encanta estar metido dentro del problema y no hay problemas hay soluciones el sol sale todas las mañanas Clemente o no claro que sí gracias por haber venido un placer gracias por llamarme un placer un placer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.